Los 365 días del año, suscríbete a nuestra red de YouTube, Buscando Sonido con Robert Sánchez. Es una censura, es una censura, nosotros no podemos hablar de todo en las redes. Ella hizo un comentario acerca de lo que le pasó a sus redes, como que si no hay... La chiquita como sea. Sí, pero ella está utilizando una cuenta alterna mientras tanto, que es Chanti TV1. Ah, yo pensé a Chanti, o sea... Me dicen que el maestro Casablanca se desproporcionó. Demasiado. Se la comió. Demasiado. Un desafío del maestro contra la Chanti. Déjame llamar a Chanti. Chanti dijo que ella no ha hablado ni de números. Déjame ver, déjame buscar la S. Nada más que aquí yo tengo en la S. Bueno, en la S tengo aquí a Sergio Vargas, tengo aquí a Samir Saba, en la S, Sheila Acevedo. Tiene que estar al lado de Sheila, sí, por orden alfabético. Sandra Perroscálala, aquí. Aquí no es por orden alfabético. No, en la S. S-H. Chanti, Chanti, no, veanme. Tiene que estar... Busca, busca, pero como chiquita que vocea. Ya me apareció como la chiquita que vocea. Así es que aparece. Mira, es una profesional, la vez Sánchez. Eso es un irrespeto a mi padre. ¿Por qué chiquita? Oye, ¿cómo la tengo? No, ella es alta. Ella mide siete puntos. Ahora, el talento es grande. Es guapo. Es grande. Pero a darle flaco. Estoy llamando a Chanti, mi amiga, que es la mía personal. Oye, yo no la tengo como Chanti ni celular. ¿Cómo la chiquita? Tienen que manejarse, Robert. Tienen que manejarse, tienen que manejarse. Siento como un odio, una cosita, como una chiquilla. Porque todos los días con esa promoción de que la chiquita que vocea... Porque tú sabes mi nombre hace tres años y todo el equipo. ¿Quién es ese que está ahí? Oh, Adal. El grande que vocea. Pero dile que me coja, o sea, que me tenga buena voluntad. Porque imagínate. ¿Qué ha hablado de él? Pero tú no lo conoces, Adal. Tú no lo conoces, Adal. No, porque yo no sé quién es que está con ese acoso, que la chiquita, que tal cosa. De verdad no sé. Yo sé que soy pequeña, que infelizmente me siento que me digan pequeña porque no soy alta. Pero que me digan mi nombre. Venga, tú voceas, por si acaso, algunas veces. Tú sabes que estamos en el show del mediodía. Y hay muchas veces que, bueno, pues empoderarse para poder que se te escuche tu voz. Porque somos muchos, somos como 15 talentos o 20. No, 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 Chanti, eso no es empoderamiento. Eso es vocear. Dice Carla que eso es vocear. Dile que le mando un beso. Chanti, ¿qué es lo que pasa con Cristian Casablanca? Según tengo, no he tenido tiempo de ver las redes estos días. Sin embargo, me dicen que hay como una especie de enfrentamiento entre tú y el maestro, Chanti. Mira, yo lo dije en el día de hoy porque vi en Cachicha que tenía dos días hablando de mí este chico. No, este chico no, el maestro Casablanca. Sí, porque tú puedes usar adjetivos calificativos que son decentes, como por ejemplo este chico. Ahora, yo no voy a decir que él es un estafador jamás. Nunca diría eso. ¿Por qué? Porque eso es un irrespeto. Es como ustedes que me viven diciendo cositas feas ahí, pero eso es de ustedes. Vamos, maestro, vamos, maestro. No, es el que te digo. Yo no sé por qué le estuvo hablando de mí esos dos días en el programa porque yo nunca hablé con él ni de él. Yo hablé de un tema específico. De la responsabilidad de las comunicadoras al tomar el micrófono. De un mensaje que una modelo que antes le decían comunicadora, ya ella se quita el atributo. Y, bueno, pues no lo mandó correcto y simple y llanamente yo no ofendí nunca. Lo que pasa es que tengo un estilo a veces de decir las cosas que a la gente le duele más de lo que debería ser. Y ya, y le pido excusas, no sé, porque no dije ninguna palabra descompuesta. Pero, ¿qué te digo, Robert? No hay libertad de expresión. Mi cuenta desapareció. Yo quiero que la gente me siga en mi cuenta nueva. Shanti TV 1. Shanti TV 1. Shanti, Carla tiene una inquietud para ti. Shanti, tú dices que no lo ofendiste en ningún momento, pero lo llamaste animal. Es tan pobre que lo único que tiene es dinero. No, mi amor, pero lo que pasa es que tú tienes que ver los videos de los dos días que él tenía acabando conmigo. Él era el que me estaba diciendo esas mismas palabras a mí. Yo tomé las palabras que él usó contra mí, porque yo no hablé nunca de él. Yo nunca lo mencioné. Pero tú eres una dama, tienes que mantenerte al margen, tú sabes, no rebajarte nunca al nivel del maestro. Y eres un caballero que te vio a respetar a la chiquita que vos seas. Eh, Shanti, me dicen también que existe una situación contigo y Ana Carolina, como una especie de amenaza. No, yo no he amenazado a nadie, nunca, ni lo haré. Al parecer ella sí, no sé, pero ya no quiero hablar mucho de eso, porque a mí ella inclusive hasta bien me cae. Yo nunca me iría a temas personales. Mis comentarios son solo comentarios. Está asustada porque te amenazaron, Shanti. Está asustada, dice Carla. No, no. Lo que pasa es que yo nunca trato de llevar las cosas a lo personal. Por eso es que no me refiero a ella, porque desde el primer día en que hablé de este tema, dije que es una buena persona y que no quiso decir eso. Yo no tengo miedo, inclusive mira lo que pasó con mi cuenta el mismo día del problema. Pero, ¿qué te digo? Si la gente es... Chanti, Chanti. Pero le gusta porque me llamaron. Eh, Yelida tiene una inquietud para ti, finalmente, finalmente. Dime mi amor, dime mi amor. Mira, Chanti, ¿qué fue lo que realmente yo no te la juegues? Y tú digas, ¿qué fue lo que pasó con tu cuenta de Instagram? Mira, eh, yo no puedo hablar de eso ahora mismo porque tengo que esperar que pasen unos días. Tengo que esperar que pasen unos días. Necesito apoyo de ustedes, de toda la gente que me repostea y que habla en los programas para que me ayuden con esta cuenta Chanti TV1. De esa cuenta no puedo dar información ahora porque está en un proceso. Y eso es lo que tengo para decir al respecto. Venga acá, Chanti, finalmente, como a ti no te cuentan los motes ni los sobrenombres ni los apodos, me dicen que tú fuiste la responsable de ponerle un sobrenombre a alguien por ahí que la cara de caballo. No, 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 para nada. Yo no tengo nada personal con nadie. Yo no tengo nada personal con nadie. Yo solamente, yo solamente hago comentarios. Y cuando hago el comentario en televisión lo digo con el nombre y apellido de quien sea. Algo que yo haya dicho, dime. A propósito. Venga, ¿cómo está tu relación actual con mi amiga y hermana, Kenny Valdés? Yo creo que ella es una persona muy trabajadora. Ella dice que no te conoce. No, pero no importa porque todo el mundo no tiene que conocerme. Yo sí la he visto en calchicha porque por ahí es que sale mucha gente. Pero yo no entiendo ni creo... Kenny es una figura, ¿eh? Kenny es una figura. Kenny es más figura que tú. Pues por supuesto, tal vez sí, porque yo no vivo de ser figura. Yo vivo de hacer comentarios. Chanti. Bueno, pues... Dime, mi amor. A ver, a Chanti ni es chiquita ni es bocea. Chanti es amiga mía. Chanti, gracias. Bueno, un montón de informaciones resta en el contenido de esta tarde. Agradecemos a nuestra amiga Chanti por hacer declaraciones aquí. Tiene como otra situación ella también. Pero que ustedes debieron... Tiene un bocea, pero que te estoy haciendo señas. Te estoy haciendo más señas que un amén. Tú no me miras. Ustedes debieron chance de preguntar y preguntaron, redundaron en preguntas. Debieron preguntarle por algo ahí. Tiene un bochinche con Nancy. Tú sabes que en los dueños del circo se usan mucho los conflictos. ¿Cuál es Nancy? Nancy Medrano. La que le dio un mareo que se tuvo que parar en la calle. ¿Usted sabe que ahora mismo hay dos días que va Nancy, hay tres días que va... La que agalletearon unas morenas. La Chanti. Unas morenas. Le dieron un par de galletas. Nancy Medrano es la comunicadora que está con los dueños del circo. Está bien, pero para ella tiene alguna referencia. Se está matando. ¿Cuál es una referencia, Carla, que usted tiene de ella? ¿Quién es Nancy? Nancy es la comunicadora, bueno, la presentadora de televisión que trabaja en los dueños del circo. Y unas morenas. Le dieron unas cuantas galletas por ahí. O sea, ella no tiene ninguna otra referencia esa. Bueno, creo que tiene un bar por ahí. Y también su pareja le fue infiel con una muchacha que le llaman Ciel. Yo quiero que era el volumen de tu radio. Para todos los volúmenes. Porque aquí estamos. Estamos deslizando con Robert Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!